El querido, admirado, respetado Paco Ignacio Taibo 2. ¿Cómo estás Paco? Bien, y nunca mejor bombardeado. Bien, al fondo le está yendo muy bien, muy bien. Agarramos ya la gran curva de las cuatro ferias grandes de octubre. En el Zócalo, sobre todo, que empieza mañana. Tampico, vamos a estar también en Oaxaca. Y mañana yo estoy en Monterrey, cerrando la intervención del fondo en la Feria de Monterrey. Y luego tenemos aquí, en esta librería, una feria de libros medievales, que tienen un público muy curioso y muy particular. Y bueno, metidos en 30 operaciones, es una enorme gira que termina esta semana, que recorrió 30 ciudades del sureste, donde no había librerías. Llegó por primera vez nuestro libro bus. Oye Paco, sin lectura no hay izquierda, sin izquierda no hay lectura. No, y lo tengo muy claro. Quizá porque sea una experiencia personal, la mía y la de la generación del 68, que es, los cuadros que mantuvieron, le dieron forma, le dieron democracia interna, movilización, proyecto, al movimiento estudiantil de los 60's, eran leídos y escribidos. Y leer se volvió un elemento ideológico más allá de lo doctrinario político. No solo era Marx o Engels o Ho Chi Minh o Mao Zedong. Eran también las novelas de Howard Fass, las novelas de ciencia ficción de Philip K. Dick, la poesía. O sea, leer se había vuelto un instrumento que le daba sentido, lógica y vitalidad al pensamiento crítico de la época. Yo recordaba el otro día que el arranque del 68 nuestro fue un arranque haciendo clubes de poesía en los patios de ciencias políticas. Entonces, sí, siempre he pensado, y esto es un problema personal e histórico, que no hay izquierda sin lectura, sin hábito de lectura, sin voluntad de lectura. Porque si no, vamos a hacer una izquierda muy de consigna, muy de línea de mando, muy jerarquizada y sobre todo con el riesgo que tenemos en un movimiento como el que es Morena, de que las etapas electorales se vuelven ascensos a la estructura de poder, trabajo de clubes, de tribus, y se pierde, se debilita ideológicamente lo que debe ser un partido al servicio del pueblo. Fíjate qué interesante lo que estás mencionando, yo te lo pregunto así, ¿se ha avanzado en eso de acercar la lectura, el libro, a la gente de a pie? ¿Se ha acercado a esta izquierda, a esta gente tan comprometida con un movimiento de transformación, a la lectura? ¿Qué tanto se ha avanzado? Yo diría que bastante. Fue una operación diseñada con Andrés desde el inicio, cuando tomamos el control del fondo de Ducal y de G, que tenía muchas caras. Por un lado, hacer una gran operación que fue 21 por 21, con dos millones de libros de regalo a población abierta, entregados en mano, no volanteados, que eso es fundamental, no puedes volantear libros, tienes que convocar y el interesado jalarlo. Luego, mil y un operaciones por llevar librerías a través de los libros móviles donde no las había, a Comunidades, Oaxaca, Tierra de Puebla, Montañas, después de Luca, hay ahí, es Morel, y es increíble. Llegar a sectores particularmente vulnerables, que la lectura se vuelve oxígeno para ellos. Estoy pensando, por ejemplo, cuando llegamos una y otra vez a campos de los agrícolas. Gracias, Toño. Pues estaba contándonos cómo se ha acercado a la gente de a pie, sobre todo esto de los campos agrícolas, los niños, Paco Ignacio Taibo, dos, y mi querido Toño, estamos nada más para que se ubique la gente que nos está viendo y escuchando en vivo y en directo en la librería Rosario Castellanos, este hermoso centro cultural. Tú haces mucha calle, afortunadamente. Es una de las virtudes que haces. No se nota el que dicen, yo leo, a mí me cayó un libro. Se nota, y se nota también en las ferias del libro, porque, porque, de oferta, etcétera, sino los debates. Las ferias del libro se han vuelto grandes centros de discusión político-social, temática, creación de conciencia. ¿no tenemos sonido? ¿Nos escuchas bien, Toño? ¿Nos escucha bien la gente que nos está viendo y escuchando? ¿Sí? Perfecto. hubo un problema momentáneo. Se nota, en las ferias muchísimo, en las grandes, en las chiquitas, en los recorridos, en los momentos que una librería sale a la calle y dice, bueno, ahora voy a hablar con la comunidad, no solo con el que entra a la librería, para la red del fondo educal, eso es muy importante. Fíjate que me emociona también que algunos de los colaboradores más queridos de Sin Censura también participan, por ejemplo, Francisco Paco Cruz presentará a las damas del poder el viernes 20 a las 6 de la tarde y estará acompañándolo Pepe Reveles, dos de los periodistas de investigación más importantes de nuestros tiempos, juntos casi 100 años de experiencia y los dos grandes amigos, grandes colaboradores de Sin Censura. Sí, de hecho, todo el pensamiento crítico que se ha producido en estos 5 años en el país va a estar en la Feria del Zócalo discutiendo, platicando, promoviendo, presentando libros y más que nunca hoy con esta transformación, con este proceso de transformación, la llamada Cuarta Transformación emociona lo que está ocurriendo, por ejemplo, veíamos a Ramonet ayer en la conferencia matutina del presidente, el presidente diciendo que es uno de los, y sí lo es, obviamente, uno de los periodistas más importantes, de los mejores periodistas del mundo y bueno, con libros poderosos como aquella entrevista a Fidel Castro, ¿no? 100 horas. Entrevista a Fidel. Sí, yo creo que el libro ha cobrado un papel importante, pasamos de gobiernos donde teníamos presidentes analfabetas, analfabetas funcionales, yo vi cosas que luego las cuentas y te dicen, no, yo vi recorrer a Fox, la Feria del Libro de Guadalajara, desde el tapanco que tenía la editorial Planeta, y lo seguí durante 20 minutos, bueno, se recorrió la feria y no miró un libro, le ponían libros en la mano y ni los tocaba, dejaba que sus asistentes los agarraran, no curioseó, no preguntó, era como si estuviera recorriendo una carnicería o un salón de masajes, era verdaderamente patético ver y este tipo decir, este tipo tiene interés por algo fuera de por sí mismo, y luego, bueno, todo el debate de presidentes que intentaron crear censuras al libro, de presidentes que leían la Biblia, pero no todas, no, que línea dura, y luego llegaron los que no sabían leer, los que no sabían leer ni escribir, no, estaba potente, entonces pasamos de regímenes donde era despreciada la lectura, no, no considerada, a un gobierno dirigido por Andrés, que entre otras muchas cosas ha mostrado el profundo interés que tiene porque la gente lea, Erra hizo hace un mes una lista de los libros que ha mencionado Andrés para promover la lectura y proponérselos a los mexicanos que lo oyen, y encontró un centenar de títulos, pero además los comenta muy en corto, no es el comentario erudito de un académico, este está muy bueno porque aquí habla, y Andrés es un trabajo fuerte de promoción a la lectura, fíjate que estaba platicando con algunos colegas ahora que les dije que iba a venir a platicar contigo aquí a la librería Rosario Castellanos y les decía, desde mi perspectiva uno de los grandes legados que dejarás como director del Fondo de Cultura Económica es quitarle ese halo de inalcanzable al círculo intelectual, al de la lectura que tenían secuestrado los los voy a decir con nombre y apellido los Krause, los Aguilar Camín, estos personajes que pues que nos ven a veces como tontos y me emociona que tú estés apostándole abajo, no arriba, abajo, se los quitamos. La operación de construir el fondo de una editorial no solo con poder hacia los estudiantes de enseñanza media, los profesores universitarios, sino para llegar a comunidad, a comunidad para preguntar de repente cuando estás en una feria de libro en Irapuato y ustedes que leen y que la gente diga pues tenemos historia pero nos interesa mucho la independencia y decir ok, hay todo esto, aquí lo tienen y además tienen a precios bajísimos y aquí es otro ir entrando en contacto con sobre todo el éxito lo hemos tenido entre adolescentes sumando adolescentes a la lectura que no estaban leyendo y adultos mayores que de repente descubrió la mujer sobre todo mujeres que no hay y ya no tiene que dar la lectura y la verdad entonces de repente ganó tiempo y los programas sociales de Alacuato la han ayudado a dar tiempo libre y ahí ha ido y leen de nuevo es muy apasionante tengo una huella del delito que hizo una cicatriz de una mordida de una compañera en Iztapalapa estaba regalando libros y entonces que uno por cabeza dije desde el escenario y la señora agarró dos y dije no, uno por cabeza el trato de quitar uno es que me mete el diente eso es amor por la lectura oye antes de Paco de de promover las ferias de dar más detalles de lo que va a encontrar la gente o en Nuevo León o en esta cuarta feria festival del libro medieval aquí o en la feria internacional del libro del Zócalo el Zócalo que se ve hermoso cuando la gente va buscando libros es espectacular el Zócalo pero antes de hablar de eso te lo mencionaba en Los Pinos ahora que nos vimos el lunes me pareció maravillosa la posibilidad que abres en el aniversario de Morena para debatir y debatir sabroso fuerte duro como amerita este movimiento sobre este proceso de transformación la izquierda como tal y tú mencionabas algo queremos gobernar y gobernar para qué tenemos que replantearnos cómo es que se echó a perder o se se convirtió en un movimiento podrido lo del PRD y estas cosas que estás poniendo sobre la mesa que a muchos se incomodan pues es lo que se necesita yo tengo muy clara la vieja memoria yo creo que un partido sin memoria larga que lo vincule con Hidalgo y la independencia con Mina y memoria corta que lo vincule con su propio hay un motociclista al que odio que pasa por aquí cada rato pero además cada vez que ve que tengo entrevista acelera para llegar 30 segundos antes del semáforo pero lo tengo detectado ha de ser no lectores y cuatro y más ha de ser está trabajando contra la o está llamando contra la lectura entonces te decía memoria larga memoria corta entonces yo tenía muy presente fui fundador del PRD y luego rompedor del PRD para irme morena y en la etapa fundacional del PRD recuerdo muy bien una discusión con uno de los chuchos que decía lo único importante es ganar y hablaba del estado de Veracruz y le decía estás proponiendo un candidato que viene de ser un hombre de la represión priista en Veracruz no tienes medida y él decía pero es que tenemos que ganar no 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 tenemos que ganar no para qué si vamos a llevar a un candidato al gobierno de un estado para que ejerza política de derecha lo hacen mejor ellos que nosotros y esta vieja discusión con el PRD esta manera como se pudrió esta manera como el mancerismo en la ciudad de México hizo tanto daño y obligó a que seamos el único partido del mundo que hemos tenido que ser fundado dos veces primero como PRD luego como Morena este es que hay que tener esa memoria corta y la memoria corta es en procesos electorales se nota mucho dentro de Morena porque la vocación de mi candidato el de mi grupo que a mi vez a su vez me va a ofrecer trabajo o sea el trabajo político considerado como empleo que pudrió el PRD está vivo dentro de Morena y entonces la única manera de debilitarlo de neutralizarlo es poner a debate la política la ideología el pensamiento gobernar para qué y eso nos llevaba a una una reflexión que compartimos además muchísimos yo creo que Morena es más de izquierda por abajo que en niveles medios esa es la impresión que yo tengo por lo menos en el contacto y tengo mucho contacto con mucha gente a lo largo del año y me da la impresión de que por abajo hay más voluntad de alinearse con la línea del proyecto 4T la transformación de la sociedad el primero los pobres el beneficio social a la democracia más clara más transparente más directa con menos burocracia y entonces bueno hay que sacudir esto un poco sin que esto signifique poner en riesgo los procesos electorales porque si es importante ganar y es muy importante lograr un próximo gobierno 4T con Claudia Riva que tenga sin duda mayorías en el Congreso del Senado que gane gobernatura que tenga presidentes municipales que tengan apoyo social ¿cómo ¿cómo entiendes esta 4T todavía encabezada por Andrés Manuel López Obrador? dice el presidente que ¿quieres un cafecito? a ver ah bueno entonces me lo he hecho yo oye Paco ¿qué le ha faltado? ¿o qué le falta? ¿o cómo se va a continuar y a profundizar esta cuarta transformación cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador? es una opinión muy personal pero yo creo que valoramos mal en el primer momento dos cosas que es los recursos económicos que iba a liberar la corrupción que si están ahí pero no son dinero disponible sino es dinero que se ahorra cuando emprendes obras una obra sin corrupción vale la mitad de la tercera parte con corrupción eso es cierto pero no era dinero disponible y todavía no 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 preveíamos tener enfrente un sistema judicial que le encanta hacerles favores a los millonarios que les tapa su ocultamiento de dinero fraudulento dinero mal habido dinero etc y luego la segunda cosa que yo creo que calculamos mal era el peso burocrático que el estado que había generado el PRI que había consolidado el PAN que es un estado terriblemente burocrático que pone trabas a cualquier cosa la viuda que quiere que le den sus papeles para demostrar que es viuda porque de quien o cosas más complicadas no el uso de los recursos todas las trabas del aparato burocrático no las valoramos suficiente y nos encontramos con lo que Andrés llamó un elefante reumático que es muy elefante y muy reumático te lo digo yo viviendo la vida diaria desde el fondo de cultura las extrañísimas trabas que se producen a la hora de ejercer el sentido común por ejemplo yo creo que esas dos cosas no se valoraron por lo tanto creo que el nuevo 4T el futuro 4T con Claudia en la cabeza tiene que tener un ataque de reforma administrativa antiburocrática que limpie la manera en que el estado se relaciona con los ciudadanos y por otro lado yo creo y esto es una opinión puramente personal que la nueva 4T tiene que ser más dura más cruel con los corruptos más izquierda más radical yo diría que sí qué interesante esto que mencionas porque mucho de lo que reclama la gente de a pie es porque no hemos investigado por lo menos a fondo a Felipe Calderón a Fox a Salinas a Cedillo yo soy de a pie porque coincido yo creo que cuando queda abierta una herida no sana y hay una herida en cuanto a la mala administración corrupta de gobiernos anteriores que no ha terminado en operaciones de justicia transparentes ¿A ti si te hubiera gustado aquello de juicio a expresidentes? Sí, claro por eso voté cuando hubo encuesta mencionabas la el cártel de la toga y el birrete el poder judicial podrido dice el presidente Andrés Manuel López Obrador reflexiona para la audiencia de Sin Censura si me permites pedirlo Paco Ignacio ¿Cómo ¿Cómo ves a estos que hasta les pagamos los arreglos a sus casas a camionetas blindadas teléfonos celulares de alta gama para ellos y para sus familias en el caso de los ministros de la Suprema que andamos viendo cómo se extinguen los fideicomisos con más de 15 mil millones de pesos y tú andas vendiendo libros de a 20 pesos y batallando aquí y allá a lo mejor no con el presupuesto que quisiera nomás pido más recursos nomás pido que nos destraben algunas burocracias eso sería lo personal pero bueno esto es una discusión interna en la valoración yo digo bueno tenemos un aparato del Estado que no nos lo merecemos los mexicanos y no me refiero a la presidencia me refiero a el poder judicial que es increíble y bueno hay que poner en cuestión y criticar la manera como hemos operado en términos de inteligencia yo creo que bien sabemos muchísimo más de lo que sabíamos sobre dónde estaba la corrupción pero en términos de castigo la corrupción ha sido muy lento el comportamiento del elefante estamos platicando en vivo y en directo aquí en la librería Rosario Castellanos con Paco Ignacio Taibo II director del Fondo de Cultura Económica ya nos comentará sobre las ferias que están en en marcha ya sobre ruedas y las que se vienen porque de aquí a que termine el año hay mucho trabajo me decías Paco que no vas a parar no vamos a parar no de aquí a que termine el año no vamos a parar literalmente no vamos a parar y y está bien fíjate estamos abriendo nuevas librerías llegando a lugares donde nunca había llegado un libro organizando bibliotecas de tabla y ladrillo en comunidades muy chiquitas creando clubes de lectura vamos a llegar a los 15 mil clubes de lectura organizados por voluntarios cada uno tiene 10 12 15 personas 7 personas se multiplica vamos a llegar a fin de año pues no sé con 200 mil gente organizadas en clubes y salas de lectura en el país y crece y crece y llega a ser una normal y dice a ver no puede ser ustedes van a ser futuros maestros leen poco pero pues que la biblioteca no es buena no olviden la biblioteca la biblioteca es para estudiar no no necesitamos clubs necesitamos libros de literatura poesía de divulgación de la ciencia que les provoquen curiosidad y los hagan a ustedes maestras mayoría maestras maravillosas por cierto y proliferan los clubs tengo una colección de fotos de normalistas que se han organizado en clubes de lectura este año que es como álbum de familia son 8 mil fotos de mujeres jóvenes que organizan la lectura no solo la lectura para mejorar su calidad de maestras que eso es muy importante y la CEPA está haciendo su trabajo no que organizan la lectura para que lean por placer y por lo tanto se vuelvan permanentes lectores y contacten oye que que piensas de estas campañas contra libros contra libros porque son comunistas y porque el virus que habíamos pensado exterminado sigue vivo en nuestro país no te se me sarcaso nada la derecha de este país es no solo es analfabeto es bastante babosa he visto como regresan los emisarios del pasado perdón por citar a Díaz Ordaz este y a Chiverría cuando hablaba de Díaz Ordaz pero los emisarios del pasado regresan con argumentos de la guerra fría de los años 50 digo ya era hora de que esto hubiera terminado ya hubo papas progresistas por ejemplo y sin embargo anclados Erra nada más que le bajen los compañeros es que tenemos una mesa redonda que la está sabrosa mi oficina tres semanas tres días a la semana se vuelve abierta entonces llega gente y dice oye yo quiero que me cuentes un libro órale nosotros tenemos un proyecto para hacer y entonces se vuelve muy rara pero forma parte de que no quiero romper de ninguna manera el contacto directo con la gente oficina al aire libre de Paco Ignacio Taibo tres días por semana hago oficina al aire libre me decías de la derecha que es muy antidiluviana argumentos como los libros nuevos de la CEP son malos ya los leíste no estás fuerte colega lo que pasa en Chihuahua es significativo el gobierno niega la distribución y son los maestros los que llegan a las bodegas y dicen échalos afortunadamente la respuesta por abajo ha neutralizado los ataques por arriba y por intermedio afortunadamente y yo creo que ya la campaña por el libro de texto ha sido un éxito ahora hay que dejarlo crecer y como crece en el contacto alumnos maestros discusiones y este capítulo está bien podría estar mejor bueno los libros de texto siempre han sido un material que evoluciona no es algo rígido y yo creo que ahí Leti Ramérez ganó la batalla de lleno con el pleno apoyo del presidente que apostaron a que por abajo iba a haber esta reacción me imagino que si esa derecha se enoja por esos libros de texto gratuitos no me quiero imaginar cuando entran al fondo de cultura económica a ver que hay disponible de lectura Paco sí lo que pasa es que tienen como vacuna no entran a las librerías no vaya a ser que el mal los persiga pero de vez muy de vez en cuando alguien de los que pasan por aquí cuando tengo oficina abierta dice y usted y usted digo no ya sé lo que va a decir ahorreselo si seguro que usted es analfabeto funcional digo cálmate Paco no entres en polémicas con uno que va pasando pero son raros en general están vacunados contra las librerías que te gritan como en esta no ni siquiera yo les decía Jesús de Nazaret era de extrema izquierda yo me gusta estarlos provocando de vez en cuando ¿no? la feria la participación del del fondo de cultura económica se cierra en Nuevo León en Monterrey cerramos Monterrey ¿cuándo? pasado mañana no tres días después pero yo voy mañana mañana estoy en Monterrey y luego el 14 se cierra en Monterrey pero mañana se inicia en el Zócalo y luego hacia la mitad del tiempo del Zócalo que va a ser el gran momento y tenemos veintitantos autores del fondo participando dos librerías una de puras ofertas y otra que coordina educal y otra de novedades que tiene el fondo con los libros que presentamos nuevos y luego nos vamos a Tampico y a Oaxaca que también tienen ferias en estos mismos días Tampico y Oaxaca en octubre todavía pero noviembre ya es Guadalajara noviembre fin es Guadalajara algún día desde tu perspectiva veremos en los libros de historia poniéndolo porque estamos aquí en la oferta del fondo de cultura económica la figura de Andrés Manuel López Obrador el análisis de Andrés Manuel López Obrador yo creo que sí lo que pasa es que la historia pide tiempo y hay que dejar que culmine cierre su ciclo que todavía nos queda un año completo en el que yo creo que van a pasar muchas más cosas de lo que los analistas piensan para bien o para mal no me asustes no para bien para bien yo digo porque ya ves que las campañas de golpeteo están más intensas si les hiciéramos caso ya sabemos que son menos del 35% ya sabemos que perro que ladra no muerde ya sabemos que cada vez que proponen un proyecto como la candidatura presidencial se vuelve una broma ya sabemos hasta donde dan y ya sabemos que donde tienen poder es en los medios de comunicación y ese poder hay que irlo neutralizando poco a poco y como se neutraliza información independencia y conciencia ha quedado a deber ya que estás hablando de los medios de comunicación el gremio de la comunicación por ejemplo para los esfuerzos del fondo de cultura económica en la medida de nuestras posibilidades siempre estamos al pendiente de lo que hacen ustedes pero uno quisiera ver pues más difusión más atención de veras ¿quieres verla? porque cada vez que hablan de nosotros en los medios de comunicación privados tradicionales léase Excelsior el universal particularmente envenenado a reforma desde luego cómo se van a quedar atrás el financiero etcétera cada vez que esos medios o sus equivalentes televisivos o radiofónicos hablan del fondo es para insultarnos dar información falsa y la neutralización se hace desde los independientes y los medios públicos pero y sobre todo la práctica o sea si tú le dices a uno de los que va a nuestras ferias el fondo es un fraude estás loco güey si yo vengo a comprar siete libros con lo que me hubiera costado uno y eso entonces por abajo se neutraliza y hay un contraataque de los medios públicos y los medios independientes que es muy importante pero la batalla es tremenda o sea en términos de audiencia nos superan tres a uno o cuatro a uno si por haber suerte que hacemos probablemente si tomas en cuenta las radios encadenadas de provincia las las cadenas televisivas muchas veces es inútil nosotros con un programa como el que hacemos en el 21 aquí en el primera estanda tuvimos 13 millones de espectadores si lo comparas con lo que vendió Excelsior en esos días pues no es nada Excelsior no vendió nada no llegó a nadie pero si lo comparas con todo el encadenamiento que tienen de televisión radios radio más importante es lo que parece tendríamos que tener una ofensiva mucho más potente radiofónica pero ahí vamos a ver no se acabó la lucha de clases compañeros el que Andrés haya llegado al poder y la derecha se haya arrinconado y se haya arrinconado en esta estructura de poder de carácter mediático no quiere decir que se ha culminado buenos y malos ricos y pobres va a ser muy interesante lo que ocurre aquí en la Ciudad de México porque es el bastión de izquierda por excelencia va a ser muy interesante y veo que hay mucha atención sobre el proceso interno porque salvo que tú me digas otra cosa quien resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México iría de acuerdo a las encuestas como dicen en mi rancho en caballo de Hacienda a ganar la jefatura de gobierno sin confiarse pues pero pareciera que por ahí va la cosa yo diría que como ahora estamos con los cuatro candidatos propuestos con cualquiera de ellos ganamos la Ciudad de México pero la pregunta es ganarla para qué y yo creo que estoy viendo a dónde me llegas a que porque he manifestado públicamente como militante de base de este partido que yo prefiero que sea Clara Brugada porque el problema no es sólo ganarla en Ciudad de México sino ganarla con un proyecto social que en Clara yo me siento representado o sea yo hago lo que Clara hace cuando hago este cabildo abierto del fondo aquí tres días por semana Clara lo hace lo hizo en esta palapa diciendo a ver sacamos las oficinas a la puerta de la delegación y usted qué bronca trae con aquel y usted con eso con el modelo de apoyo a la familia sobre todo en queridos de condiciones y niños de condiciones humildes de las utopías que es maravilloso la seguridad o sea no en Valdez Claudia sabe administrar para la izquierda una parte de este país tiene el porciento más alto de reconocimiento que tiene ningún otro candidato o descandidato o lo que sea en el país 70% de simpatía en Iztapalapa o sea son sus vecinos los que dice sabe administrar hacia la izquierda el transporte la seguridad vial la iluminación los parques los jardines el democracia para todos el derecho a un nivel de felicidad más alto de la población llana que ya bastante golpeada está por una economía en la cual las reglas del juego convierten al millonario en supermillonario y al pobre en pobre que gracias a los programas sociales tiene un bastón para apoyarse y claro yo por eso no tengo ninguna duda ahora va a haber una encuesta si me preguntan yo voto si no me preguntan yo opino antes de la encuesta pero ¿a poco no te genera pues hasta cierto punto emoción esperanza que se abra un debate sobre la izquierda antes de llegar al famoso izquierdómetro de quien es verdaderamente izquierda y quien no pues está muy emocionante esto ¿no? está muy sano que estemos discutiendo tres días nos sueltan para la encuesta ¿no? creo recordar dos semanas ¿no? bueno para anunciar para anunciar a los que si van por la encuesta final sí yo creo que es sano que estas cosas estén platicando discutiendo ponderando pensando he visto varias veces en los fenómenos de elección de candidaturas por parte de Morena tribalismo ¿por qué vas a apoyar a ese? no pues es que yo soy de este grupo compadre argumentos entonces tratemos de que se vuelva un debate de argumentos y no un debate de tribus si en determinado momento no es clara por ejemplo ¿no? yo no estoy diciendo que vaya a ser o no vaya a ser pero más allá de quién gane ¿qué tiene que pasar en la Ciudad de México si es por ejemplo Harfus? ¿qué tiene que pasar? mira yo tenía una bola para adivinar el futuro se te rompió no fui a jugar boliche con ella y valió para pura madre entonces me niego a entrar en lógicas especulativas vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa pero mientras pase o no pasa opinemos pero insisto será el movimiento de abajo el que vaya a terminar forzando sea quien sea a que a que se tire a la izquierda lo más que se pueda y a que gobierne por el bien de los más pobres sin robar sin mentir y sin traicionar yo creo que lo que está sucediendo es al generarse opinión se está influyendo en la encuesta entonces qué mejor porque al influir en la encuesta lo que está haciendo es generando opinión darle la vuelta y entonces ¿qué ocurre? pues estamos pensando pretendemos que piense mucha gente sí yo creo que por eso no es que se haya enconado el debate no me gusta la parte enconada la de descalificar a esta o descalificar a este otro sino lo que me gusta es en positivo fíjate que algo que antes de que se me olvide y que no hemos hecho lo tenemos que hacer es reconocer a tu equipo a tus colaboradores a esa gente que por leer en libertad da da todo cuando organizan los eventos y la verdad que es emocionante ver a tanta tanta gente comprometida yo les mando un saludo que es a los que conozco a los que a los que siempre veo y a los de la brigada que son una organización civil pero que fue la que nos educó en una manera de hacer la política del libro y a todos ellos muchos son hasta voluntarios en el caso de la brigada son una pequeña son 15 personas en el caso del fondo somos un millar de personas en la cual la red de fomento a la lectura tiene una cantidad enorme inmensa de voluntarios que están haciendo su servicio social fíjate Paco en la recta final de esta conversación porque yo sé que siempre andas ocupado y ya me habías dicho que tienes muchas reuniones en tu oficina al aire libre ¿qué le hace falta hacer a Paco Ignacio con el fondo de cultura económica? ¿qué retos hay todavía por delante? ¿qué te falta por poner ahí en la mesa? Mira yo creo que tendremos que hacer un análisis dentro de 8 o 10 meses y decir dónde hay espacios donde tenemos que profundizar yo creo que el más obvio y además ya nos lo han estado marque y marque y marque y marque es la construcción de clubs de lectura en comunidades mexicanas en Estados Unidos y la creación de una red de extensión apoyándose en los consulados mexicanos en Estados Unidos donde en todos ellos ya hay en algunos hay una mini biblioteca para los que hacen espera una biblioteca 100 libros ponte pero el que está haciendo espera para trámites pueda leer y luego la posibilidad de crear una gran librería en alguna ciudad probablemente en Los Ángeles librería del fondo porque lo único que tenemos ahora es un centro de distribución en San Diego pero no es librería ese sería uno de los temas el segundo es vamos a ir por 21 para el 21 nueva versión que será 24 para el 24 o 25 para el 25 yo diría que sí tenemos una propuesta y queremos darle forma el tercer tema es cómo consolidamos la red de clubs y salas de lectura y la vinculamos con bibliotecas y con librerías nuestras librerías nuestras y bibliotecas de la dirección general de bibliotecas el tercer problema es cómo formalizamos el fomento a la lectura en la educación media que es donde más difícil es ganar la batalla y tenemos una conversación permanente con la CEP muy 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 estamos de acuerdo de cuates de tu tarea es esta la nuestra es esta nosotros es fomentar la literatura por placer ustedes es fomentar la lectoescritura la lectura de aprendizaje para que el chavo sepa después de que leyó que leyó y entonces pero formalizamos o desformalizamos yo creo que tenemos que tener una larga reunión con las autoridades de la futura CEP para darle forma y yo creo que vamos a tener que aprovechar el periodo de transición porque nuestra intención es hasta el último día que gobierna Andrés vamos a ir fundando librerías repartiendo libros lanzando librobuses a las partes del país donde nunca ha llegado a una librería o sea que vamos a estar activos hasta el último minuto incluso un poco más y dos reflexiones para cerrar Paco has pensado en la 4T sin Andrés Manuel López Obrador como visualizas al Paco Ignacio Taibo dos con sus sentimientos con sus visiones con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y ahora en el 2024 con la llegada de Claudia Sheinbaum como reflexionarías sobre sobre el proceso que muchos lo ven como una continuación de lo que se inició en 2018 y que incluso se quiere llevar a otros niveles ya no quieren 30 millones dicen quieren 35 millones tienen la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ¿cómo visualizas esto? porque de alguna manera quedará y lo digo con mucho respeto huérfano el movimiento sin Andrés Manuel no yo no lo visualizo así yo creo que a pesar de sus debilidades sus defectos Morena está viva pero me da mucha mucha déjame usar la palabra exacta me da mucha confianza Claudia Sheinbaum fíjate y creo que va a dirigir este país diferente Andrés no hay dos presidentes iguales no los puede haber en ciertas cosas pero en términos de continuidad de la 4T sin duda mucha gente va a empezar a comparar inevitablemente espero que no se tomen esa molestia porque la comparación no es sana ni es buena es odiosa no pues es este tienes que y deja no le pongamos a Clause demasiado tienes que encima ¿no? tiene que crear su proyecto de gobierno su modelo de gobierno aprender de la importancia que Andrés significó en este país para sacudirlo yo me pregunto yo me pregunto mil cosas pero todavía no hace tiempo para preguntarse no hay que dejar que madure y luego que Claudia inicie de adevera su campaña donde empieza a volverse ya no defensiva este captadora de voluntades sino empieza a volverse propositiva ¿y tú qué has pensado de de ti? ¿qué piensas hacer? ¿qué te vas a quedar buscando estar en el fondo de cultura económica? ¿qué va a pasar después de esto? la verdad es que no me atrajo ser funcionario y sigue sin atraerme como proyecto de vida me pesan ya estos cinco años encima yo sigo siendo escritor en las noches pero ya de dos de la mañana a cuatro y media entonces voy a tener que tomármelo con calma y decidir hablando con Claudia qué demonios quiere que haga y si me animo a hacerlo y si quiero hacerlo y si tengo condiciones para hacerlo o simplemente termino mi proyecto en el fondo y me retiro mi vida de escritor para gran felicidad de la derecha intelectual mexicana que ya va a tener que odiar a otros yo te agradezco Paco siempre por tu generosidad por siempre la apertura para tu servidor para Sin Censura y ojalá que la invitación con la que cerremos para esta audiencia que creció eso quiere decir que están interesados en los dichos de Paco Ignacio Taibos y de la lectura que es lo lo que a mí me emociona cerca de diez mil personas conectadas en estos momentos nos a ver voy a estar en el Zócalo como si fuera soldadito de la república los días en los que no tengo que presentar a nadie voy a estar de todas maneras y voy a estar platicando y entonces voy a ir y voy a decir estas ofertas hay ahora en este lugar no solo en el fondo lo hago frecuentemente en otras editoriales cuando descubro que el libro es interesante y nos vemos en el Zócalo es fácil saber donde ando en el Zócalo ando con una bola de cuatras que dicen mi reino por una foto y que toman selfies entonces yo voy a dedicarme a tomar selfies con algunos compañeros ¿de qué día qué día es la feria? la feria empieza mañana pero yo estoy en Monterrey y a partir de pasado empiezo a estar de planta en el Zócalo pues ahí nos vemos en el Zócalo mi querido Paco te agradezco al revés es un placer está bien es importante que dediquemos tiempo a contar cosas a proponer ideas está bien es sano pues vamos a regresar las cámaras y los micrófonos contigo Toño porque yo le voy a avisar apenas a Paco tengo que correr al estudio porque en unos minutos enlaza con nosotros Laura Sánchez Ley la mujer la periodista que más sabe del caso Colosio del caso Aburto que hoy fue retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador estoy seguro que con esta entrevista también vamos a dejar la víbora chillando a ver que ponías en pantalla ah mira el libro de Villa el libro de Villa para que vean tengo un fan oculto ahí pues ya ni tan oculto allá en Kansas City Missouri hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura hay quien tiene remedio y el medio sin cura hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta a la cultura hay otra prensa dispuesta enfrentarse a esta locura sincero sin pero sin miedo y sin censura